Más que un bosquito más tonto de la humanidad Y sigo con un fan que te llega al morir Y me sigo como le siguen los puntos finales A todas las clases sufrir a quien buscan su fin Más que un bosquito que despierta en un barco Sería posible que yo en el peor de los plazos Me hiciera una idea de judo a mi pobre corazón Haciendo que el fin de llorando estar perdido ¡Más que el fin de llorando estar perdido en un resto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!